Tiene la palabra el diputado Federico Fagioli. Hola, buenas tardes señor Presidente, buenas tardes diputados, buenas tardes ministro. Varias cosas, primero saludar, agradecer por esta comisión informativa, es muy importante que los ministros nos informen a los diputados, ya como dijo el Presidente de la Cámara, es el ministro número 15 que se acerca a informar y en ese sentido agradecerle muchísimo. Después quería plantear dos o tres temas, en primer lugar quería comenzar con un tema de los residuos que me parece importante saludar y sobre todo felicitar el accionar que tomaron desde el Ministerio que es la derogación del decreto 591 barra 19, que para los que no recuerdan o los que hacen como que no recuerdan, es el DNU que el expresidente Macri decretó para flexibilizar el ingreso de residuos al territorio nacional, que eran materiales potencialmente peligrosos para las personas y el ambiente, básicamente un decreto que nos quería convertir en el basurero del mundo y rápidamente el ministro tomó los reclamos o el pedido que venían haciendo la Federación de Cartoneros, ambientalistas y otros sectores que veníamos pidiendo de forma urgente se derogue dicho decreto y bueno me parece muy importante resaltarlo. En ese contexto quería preguntar dos cosas, una medio ya lo planteaste ministro que era el tema de qué acciones y qué líneas de acción se están desarrollando en la cuestión de la economía circular y después si tenés unos minutos para dar el fundamento concreto de por qué se derogó el 591 para que todos estemos bien informados al respecto. En segundo lugar, resaltar también otra acción que me pareció muy importante, en la Ciudad de Buenos Aires en este contexto de pandemia se decidió suspender la recolección de residuos que realizaban las cooperativas de cartoneros, tema complicado para esas familias porque muchos viven de esa tarea y de forma también rápida, usted ministro, compañero, tomó la decisión de intervenir en el tema, sentarse con la Ciudad de Buenos Aires y generar las condiciones para que obviamente con controles estrictos de seguridad y de salud puedan realizar determinadas tareas o por lo menos, no sé si todas, pero sí varios de los recorridos que venían realizando esas cooperativas. En este sentido, también preguntar si es posible, en general en los centros urbanos donde se llevan adelante estas tareas de reciclado y donde hay muchas cooperativas y cartoneros, si es posible que se continúe con la recolección, obviamente siguiendo las medidas de seguridad necesarias para cuidar a los trabajadores y preguntar si están pensando desde el Ministerio algunos protocolos particulares de trabajo para las cooperativas cartoneras y el sector de reciclado en general. Y por último, y para ir cerrando, quería detener un segundo en un tema que me parece muy importante que son los cinturones verdes. Es un tema que me preocupa mucho, que están disminuyendo y vienen de la gestión anterior generando determinadas políticas que atentaron contra los cinturones verdes y creo que es importante trabajar en la protección de esos cinturones verdes. En este sentido, nosotros venimos elaborando un proyecto de ley junto a organizaciones de pequeños productores y productores familiares. Es un proyecto de presupuestos mínimos para la protección y fortalecimiento de los territorios productivos y la producción sostenible, que es un tema importante. También contarle al Ministro y al resto de los diputados que el 12 de marzo hicimos una audiencia junto a las organizaciones de productores y varios diputados del Frente de Todos en donde discutimos las distintas problemáticas que en general estamos afrontando todos como sociedad respecto a este tipo de producción de alimentos y cómo modificar eso y sobre todo viviendo las problemáticas que tienen los cinturones verdes. Para terminar, estos territorios en el país son conocidos como valles, oasis, cinturones periurbanos y son los que proveen los alimentos de cercanía a las ciudades. También son reservorios de ecosistemas, son reservorios de agua, paisajes verdes, pero bueno, por distintas políticas, sobre todo relacionadas a urbanizaciones privadas, a la especulación financiera y a la especulación de commodities, están como siendo un camino de desaparición. Y en este sentido, obviamente, después le vamos a acercar al presidente a Leo, ya termino, a Leo el proyecto y a vos, Juan, te vamos a acercar también el proyecto para que lo podamos trabajar en conjunto. Te quería preguntar, y cierro con esta pregunta, ¿cómo crees que desde el Ministerio se puede aportar en la protección de estos territorios que para nosotros son tan importantes? Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, Ministro, gracias a todos y todas. Gracias, diputado.